En la actualidad es normal tener rivalidades. También hace parte de la cotidianidad que algunas veces esas rivalidades se conviertan en enemigos. Incluso, ese odio puede ser la motivación para hacer algo en contra de la otra persona. Pero en el mundo del crimen, los verdugos realmente emplean métodos escalofriantes, como los hombres, bajo la dirección de Joaquín Guzmán Loera, que usaban métodos pocos tradicionales y conocidos, hasta el punto de querer cegar la vida de su rival de manera gradual y luego buscar la forma de garantizarle los mejores servicios médicos para revivirlos. Y una vez que estuviera mejor, someterlo nuevamente a ese sufrimiento metódico con el propósito de que su tormento fuese aún más lento. Algo realmente macabro que si se observa desde una perspectiva psiquiátrica, revelan que los verdugos son realmente déspotas, con diferentes trastornos que pueden encajar como sociópatas. Y es por esto que en este video te contaremos de algunas acciones temerosas cometidas por estos individuos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Actualmente, el Señor de la Montaña se encuentra cumpliendo su cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad. Pero en el juicio contra el hombre del cártel de Sinaloa, aparecieron actos realmente descabellados que a muchos de los asistentes les conmocionó. Antiguos aliados de Guzmán, en busca de beneficios, revelaron la forma en que el Chapo actuaba en contra de sus enemigos. Con el dinero que obtenía como fruto de sus ganancias, vinculó a su nómina, a médicos y dotando de toda la indumentaria avanzada al galeno, empleaba sus servicios para revivir a las personas que ya se encontraban moribundas y que habían terminado en este estado, producto de sus torturas. El Chapo curaba a sus víctimas para luego someterlos nuevamente a esas torturas, buscando disfrutar más su venganza. Pobres de aquellas personas que traicionaban o se ganaban la enemistad de Guzmán Loera, pues el calvario sería de no terminar y su mayor consuelo era anhelar su pronto deceso. Una de sus víctimas fue relacionada con el hombre de Israel Rincón, quien se desempeñaba como un miembro del cártel de los Beltrán Leiva. Estos sostenían una rivalidad con Guzmán y por eso este individuo cayó entre las manos de Guzmán. Su fallecimiento se describe de manera gradual, en donde inicialmente le sujetaron las manos atándolas con una cuerda. Luego retiraron su placa dental. Uno a uno de sus dientes fue retirado y sin anestesia. Luego el turno fue para sus orejas, en donde fueron retiradas a presión. Esto lo hizo la gente de Guzmán, buscando vengar el asesinato de Manuel Fernández. Pero estos datos no pararon ahí. También se conoció por parte de los testigos, que revelaron que el Chapo había torturado a un sujeto hasta enviarlo a otra dimensión de una manera nada envidiable. Y que esta persona era miembro del cártel de los Arellano Félix. También enemigos de Guzmán Loera. Incluso también contó detalles de la forma en que había doblegado dos miembros de los Zetas. El testigo era Isaías Valdés Ríos y había estado presente en estos hechos. El señor de la montaña se encontraba en Durango. Ordenó a algunos de sus hombres que recogieron al aliado de los Arellano Félix. Y luego lo colocaron durante varios días en un gallinero, sin darle ni agua ni comida. Esta persona había sido golpeada brutalmente. Y convalesciente, las gallinas se alimentaron de este agonizante. Lo que hizo que sus heridas empezaran a producir un olor nauseabundo. Por esta razón, la directriz del Chapo fue que cavaron un hueco y con un arma de fuego en mano. Fue hasta el lugar indicado y remató a su víctima. El sadismo de JGL y sus hombres no tenía límites. Y también se conoció que los dos miembros de los Zetas tenían un video de evidencia, donde se le veía al líder del cártel de Sinaloa, junto a los hombres que para este momento estaban atados de manos y pies, inmóviles por la fuerza de los nudos. Los había acercado a un hueco donde se evidenciaba que la temperatura era baja. Y estos sujetos temblaban del frío. Guzmán Loera, con la misma frialdad que se le caracterizaba, les empezó a interrogar. Y mientras le respondían, el Chapo accionó su arma. Con su víctima agónica, ordenó que los sepultaran vivo. Algo realmente cruel. Un fragmento del relato del testigo es el siguiente. El Chapo nos ordenó que los lleváramos a una cabaña, que los quería bien calienticos para cuando él llegara. O sea, que lo golpeáramos, para que nos diera la información que necesitábamos. Ante este relato, en los registros del FBI, coincidían con los rasgos de las víctimas y las características de un video que ellos tenían en su poder, donde claramente se le comprometía a Guzmán Loera. Este relato del testigo y el material audiovisual fue contundente para incriminar al capo de Sinaloa. Por otra parte, otro testigo relató lo siguiente. Cuando llegó, el Chapo pidió un tronco grueso y empezó a golpearlo fuertemente por todo el cuerpo. Otra parte del relato de los hechos indicaban que Guzmán se retiró lentamente. Al observar que los huesos fracturados de sus víctimas estaban inmóviles, se devolvió para seguir golpeándolos. Incluso empleó la cacha de un rifle y nuevamente acudió al método de cavar un hueco. Esta vez, agregó la orden de que hicieran una fogata. Cuando el fuego estaba alto, llevó a los dos hombres al lugar, detenó su arma contra las víctimas y dejó que sus cuerpos se consumieran en las llamas. Algo aterredor se vivió en la sala del juicio cuando se conoció que hubo una víctima llamada Hugo Hernández, quien hacía parte de una organización rival del Chapo. Fue retenido, amarrado y haciendo uso de una motosierra, sin importar el dolor, procedió a realizar siete cortes. Procedido a esto, agarró los restos de este pobre hombre y lo distribuyó en bolsas plásticas, las cuales fueron arrojadas como basura en diferentes partes de una calle de Los Mochis, en Sinaloa. Otra forma que usaba Guzmán era la de meter a sus víctimas en baldes de agua hirviendo. Con eso generaba un dolor de no imaginar. Buscaba doblegar a sus enemigos para sacar la información que fuera de utilidad para su operar en la guerra. También los lanzaba encarnada para unos animales feroces traídos desde África, donde los pobres hombres se convertían en víctimas de estos felinos. El sadismo del Chapo no tenía límites y la jaula donde metía a sus enemigos con esos animales eran reducidas. Con esto garantizaba que las probabilidades de correr o escapar fueran mínimas. Para nadie es un secreto que el cártel de Sinaloa llegó en su momento a ser la organización más temida por las esferas del crimen en el mundo. Llegó a tener tanto dominio en el planeta que contaba con emisarios en más de 50 países, contando con grandes aliados y llegó a tener el control de gran parte del tráfico de drogas en todo el globo terráqueo. Incluso también se cree que esta organización financiaba un grupo disidente de las FARC en Colombia, denominado el Frente de Oliver Sinisterra, con el propósito de tener mayor influencia en esta zona del continente. Esta organización se encargaba de suministrarle grandes cargamentos de cocaína. Este ascenso se le atribuye a la visión ambiciosa de Joaquín Guzmán, además de su accionar déspota con mente criminal para cometer sus delitos, donde se encargó de someter a sus enemigos con la intimidación y tortura. La barbarie tocó muchas de las familias mexicanas, por no decir que todas, y actualmente parte del legado violento de Guzmán Loera se vive en las calles. En los años continuos al imperio del Chapo todavía se vive este terror, con protagonistas diferentes que siguen sembrando el dolor en el país azteca. Pareciera un conflicto de a no acabar, donde existen diferentes actores oficiales o criminales, pero que llevan al mismo desenlace de maldad. Y lo cierto es que mientras este negocio produzca tanto dinero, siempre existirán personas ambiciosas que estarán dispuestas a hacer lo que sea con el fin de obtener riqueza y poder, aunque estas acciones tengan que ver con torturas y muertes. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.